el imperio babilónico fue el estado más poderoso del mundo antiguo después de la caída del imperio asirio su capital babilonia estaba bellamente adornada por el rey naucodonosor quien erigió varios edificios famosos incluso después de que el imperio babilonia fuera derrocado por el rey persa siro el grande la ciudad misma siguió siendo un importante centro cultural se cree que el nombre deriva de batil o batilin que en el idioma acadio de la época significaba puerta de dios o puerta de los dioses la ciudad de babilonia hace su primera aparición después de la caída del imperio de la tercera dinastía de ur que había gobernado los estados de la ciudad de la llanura aluvial entre los ríos éufrates y tigris durante más de un siglo una crisis agrícola significó el fin de este estado centralizado y varias tribus más o menos nómadas se asentaron en el sur de mesopotamia una de ellas fue la nación de los amorreos que se hizo cargo de isin larsa y babilonia sus reyes son conocidos como la primera dinastía de babilonia el área fue unificada por hammurabi un rey de babilonia de ascendencia amorrea ascendió el trono tras la abdicación de su padre el rey sin mubalir y transformó la ciudad con bastante rapidez en una de las más poderosas e influyentes de toda mesopotamia desde su reinado en adelante la llanura aluvial del sur de irak fue llamada mad akadi el país de akkad después pasó a llamarse babilonia después de esta unificación comenzaron una serie de conflictos con sus estados vecinos primero babilonia y su aliado larsa libraron una guerra defensiva contra el am el archienemigo de akkad donde salió victorioso hammurabi poco después de esto hammurabi decide atacar a larsa su antiguo aliado y derrotó a su rey kim sin luego comenzó una guerra contra azur saliendo victoriosos nuevamente se libraron otras guerras contra hansap elam mari es nuna y las tribus de montaña en los sagros después de que hammurabi conquistó las ciudades estado vecinas tenía gran parte del sur y el centro de mesopotamia bajo el dominio unificado de babilonia creando un imperio y convirtió a babilonia en una ciudad rica poderosa e influyente creó uno de los códigos legales escritos más antiguos y completos del mundo conocido como el código de hammurabi ayudando a babilonia a superar otras ciudades de la región el texto compilado al final del reinado de hammurabi es menos una proclamación de principios que una colección de precedentes legales establecidos entre la prosa que celebra el gobierno justo y piadoso de hammurabi el código de hammurabi proporciona algunos de los primeros ejemplos de la doctrina de lex talionis o las leyes de retribución o conocidas como ojo por ojo tiene 282 edictos los edictos van desde el derecho de la familia hasta los contratos profesionales y el derecho administrativo a menudo delineando diferentes estándares de justicia para las tres clases de la sociedad babilónica la clase de propietaria los libertos y los esclavos por ejemplo si un hombre roba un buey debe pagar 30 veces su valor los éxitos de hammurabi se convirtieron en los problemas de sus sucesores después de la anexión de mari en el noreste y es nuna en el este no hubo una amortiguación contra el creciente poder del imperio hitita en anatolia y las tribus casitas en los sagros fue imposible para los sucesores de hammurabi luchar contra todos estos enemigos al mismo tiempo y comenzaron a perder el control los enemigos comenzaron a invadir babilonia en 1595 antes de cristo después de esta espectacular incursión las tribus casitas se apoderaron de la ciudad pero pronto fueron babilonizadas el primer rey de la dinastía casita abun cacrime derrotó a los hititas y recibió la estatua de marduk sin embargo comenzó un declive que duraría casi un milenio donde babilonia fue eclipsada por otras naciones el primero en hacerlo fue el reino de mitani que dominaba la parte norte de mesopotamia y se metió en problemas cuando los hititas y los asirios unieron fuerzas contra los mitanianos después del declive de mitani el imperio asirio medio se hizo poderoso y en el siglo 13 los gobernantes de babilonia tuvieron que respetar el dominio de los reyes asirios como chalmaneser y ticultininurta este último capturó a babilonia y se llevó la imagen de marduk los reyes casitas fueron reemplazados como gobernantes del sur de mesopotamia por la segunda dinastía de isin bajo nabuco nodosor primero sin embargo este avivamiento fue breve babilonia sufrió incluso más durante la era de la confusión como los escribas babilonios llamaron años alrededor del siglo 1000 antes de cristo desde el oeste un gran número de pueblos arameos invadieron y desde el sur un pueblo nómada llamado caldo se mudó a la zona costera de babilonia estas personas son conocidas en la historia como los caldeos los caldeos en particular representaban una amenaza continua para las ciudades de babilonia establecieron su base en la zona costera de mesopotamia desde donde emergieron para atacar el territorio vecino las extensas marismas de la zona proporcionaron un refugio ideal contra las represalias los asirios fueron los primeros en recuperarse de la recesión bajo el rey azurnarcipal segundo su imperio comenzó a crecer nuevamente y esta expansión continuó durante los reinados de sus sucesores uno de los grandes desafíos fue la integración de babilonia que era la cultura gemera de asiria y demasiado estimada para ser reducida a la condición de provincia tiglat filicer tercero buscó una solución en una doble monarquía unió a los dos países en una unión personal así los asilios del norte de mesopotamia se hicieron pasar por protectores de babilonia trataron principalmente los reyes de babilonia con gran respeto e hicieron campaña contra sus enemigos principalmente los caldeos y el reino de elam aún así en al menos dos ocasiones los caldeos pudieron capturar a babilonia y mantenerla durante años a cambio de su ayuda los reyes asilios esperaban la lealtad del rey de babilonia y sus súbditos lo que generalmente se presentaba ya que las poblaciones urbanas de babilonia veían a los asilios como su mejor protección contra los invasores y asaltantes estos monarcas también mantuvieron los templos firmemente en su lugar y cuando surgió la necesidad no dudaron en imponerles tributos los reyes asilios también siguieron regularmente la práctica de instalar a uno de sus hijos como rey de babilonia subordinado al rey de asiria a finales del siglo séptimo comenzaron a desarrollarse eventos que conducirían al colapso del imperio asirio la muerte del último de los grandes reyes asirios a surbanipal en 627 antes de cristo fue seguida por una guerra civil entre dos de sus hijos el rey de asiria y el rey de babilonia el rey de babilonia salió victorioso pero para entonces los caldeos habían tomado babilonia nuevamente fueron dirigidos por uno de sus generales llamados nabopolasar con la guerra civil de los asirios terminada y el ex rey de babilonia ahora rey de asiria nabopolasar ahora enfrentó un extenuante intento asirio de recuperar el control de babilonia la guerra continuó durante siete años pero los asirios también tuvieron que lidiar con los acontecimientos en su frontera norte donde los invasores exitas y simerios de las estepas al norte del mar negro montaron devastadoras incursiones a través del territorio asirio hacia el 616 antes de cristo los caldeos habían repelido a los asirios y tenían el control total de babilonia nabuconozor segundo aseguró el dominio de estos territorios derrotando a los dichos en la batalla de carkemysh todavía en vida su padre muerto nabopolasar en aquel mismo año nabuconozor le sucedió y se consagró a la tarea de consolidar el imperio que había heredado nabuconozor tuvo que enviar ejércitos para sofocar rebeliones en sus provincias occidentales prácticamente todos los años al menos hasta el 573 antes de cristo en una de estas campañas en el 597 tuvo que sofocar una rebelión en el reino de judea capturó jerusalén deportando a 3.000 de sus principales ciudadanos a babilonia a pesar de que nabuconozor había ocupado jerusalén y deportado a muchos judíos a babilonia el rey joaquín de juda se rebeló junto con los egipcios en el 597 antes de cristo para recuperar a jerusalén nabuconozor los castigó con una segunda deportación a babilonia puso entonces en el trono de juda a sedesias que también le traicionó rebelándose de nuevo en alianza con tiro y egipto nabuconozor desató toda su furia en esa ciudad después de un aseño de 18 meses la ciudad fue saqueada sus paredes derribadas y sus templos quemados el último rey de juda sedesias fue cegado y hecho prisionero y muchos miles más de personas fueron deportadas otras se refugiaron en egipto finalmente en 573 tiro acordó someterse al gobierno de babilonia y rendir homenaje y esto parece haber traído la paz a las provincias occidentales de nabuconozor en casa nabuconozor fue un gran gobernante y restaurador prestó mucha atención al bienestar económico de la gente tomando en serio el deber tradicional de los reyes mesopotámicos de reparar y mantener los canales diques y piscinas de los que dependían su bienestar de hecho expandió el sistema de riego del sur de mesopotamia como nunca antes trayendo mucha tierra nueva bajo cultivo babilonia fue reconstruida ampliada y embellecida convirtiéndose en la ciudad más grande y magnífica del mundo en ese momento otras ciudades en el sur de mesopotamia también recibieron gran atención y todas las antiguas ciudades sumerias se restauraron y ampliaron sus templos este periodo de hecho marcó el punto culminante de la riqueza e influencia de los templos en la sociedad babilónica fueron las instituciones sociales y económicas predominantes de la época bajo su mandato construyó la puerta de ishtar llamada así por ishtar una diosa del amor y la guerra la puerta de ishtar sirvió como la entrada ceremonial al muro interior de babilonia una ruta que finalmente conduce al sigurat y santuario de esagil la gente que pasara en la antigüedad vería ladrillos vidriosos azules y amarillos con imágenes alternas de dragones y toros tallados en relieve también los jardines colgantes de babilonia un colosal laberinto de árboles en terrazas arbustos flores y cascadas artificiales que son una de las siete maravillas del mundo antiguo sin embargo los arqueólogos han encontrado escasa evidencia de los jardines no está claro dónde se ubicaron o si alguna vez existieron Nabucodonosor murió en el 562 antes de cristo tres reyes oscuros se siguieron en rápida sucesión cada uno derribado por golpes de palacio luego en 556 antes de cristo un hombre llamado nabonido llegó al trono reino entre 556 y 539 antes de cristo el imperio neobabilónico continúa después de la muerte de Nabucodonosor segundo y babilonia continuó desempeñando un papel importante en la región bajo el gobierno de dan unido y su sucesor belsasar babilonia había estado estrechamente relacionado con enemigos de ciro en otros lugares el imperio fue previamente un aliado de creso de lidia cuyo reino fue invadido por los persas unos años antes de la invasión de babilonia en 539 antes de cristo el imperio cayó ante los persas bajo el ciro el grande en la batalla de opis asimismo ciro afirmaba ser el sucesor legítimo de los antiguos reyes de babilonia por lo que logró ser muy popular en babilonia a diferencia de nabonido tiempo después de la derrota del imperio persa a manos de alejandro magno la ciudad hace parte del imperio macedónico después de la muerte de alejandro en babilonia en 323 antes de cristo en las guerras de los diádocos sus sucesores lucharon por su imperio en general y la ciudad específicamente hasta el punto en que los residentes huyeron por su seguridad babilonia estaba desierta y olvidada la ciudad cayó en ruinas e incluso nunca se acercó a su antigua grandeza